Hoy hablaremos sobre el español 2, Real Madrid 1 Crisis en el Real Madrid, crisis a mi me parece clarísima, ¿no? Porque viene el Real Madrid de 3 partidos consecutivos sin conseguir la victoria Y 3 partidos seguidos ante equipos que han planteado partidos iguales, o prácticamente iguales Partidos similares, viene a ser el Villarreal, viene a ser el Serie, viene a ser el español Equipos que saben que el Madrid tiene muchos problemas ante defensas replegadas Y pues han dedicado a eso, a meter al equipo atrás y a lo que podían coger arriba Básicamente, no hay más, no hay más historia No hay más historia, ¿no? Y parece que es una forma muy fácil de plantearle los partidos al Real Madrid Anoche lo comentaba en Twitter Podréis llamarme oportunista, pero el Real Madrid es un desastre ¿Por qué? Porque siguen los mismos problemas ofensivos ante defensas replegadas que tenían Con Zidane y Zidane estas dos últimas temporadas Pero además a eso, se une que no existe ningún tipo de estructura defensiva en el Real Madrid Es un coladero Y como decía en el tuit, es muy bonito marcar 5 o 6 goles algunos días, pero se trata de ser competitivos durante 38 jornadas para conseguir ganar la Liga O para llegar lejos en la Champions porque no creo que se aspire a ganarla Es que el Real Madrid de Zidane Era un equipo aburrido Que no jugaba a nada Y que cuando se le cerraba a un equipo atrás Igual te metía un gol de suerte De suerte a lo mejor te metía un gol Y no pues te ibas a cero Que pasó más de una vez Pero es que el equipo de Ancelotti es más de lo mismo Cuando hay espacios Cuando el rival te deja jugar Véase el Alavés Véase el Centro de Vigo Véase el Mallorca Le metes 4, le metes 5, le metes 6 Cuando el rival te repliega atrás No existen soluciones Y ya lo hemos visto en varios partidos esta temporada El Madrid contra el Valencia Se salva de milagro en los últimos 5 minutos que ha dado goles El resto del partido el Valencia Metidito atrás Y sin oportunidades Gana el Madrid De suerte Pero gana Contra el Inter de Milán Más es lo mismo Un equipo que te defendió bien El Inter quizás no te han metido atrás Pero un equipo que te defendió bien Al que no pudiste generarle oportunidades Hasta que le marcas en los últimos 5 minutos Y consiguió la victoria De aquella manera Contra el Villarreal No eres capaz de generarle oportunidades Se acaba el partido de empate a cero Contra el Serif Le generas oportunidades Pero no eres capaz de meterlas Con un planteamiento similar al del Serif Y el Madrid Hombre le llega El Madrid a Serif Le llega Le hace 30 tiros 11 a puerta 3 con 35 de expected goals Pero tampoco eres capaz de ganar el partido Generando tantísimo Contra el equipo que estaba metido atrás Y que te llega 3 veces Y te marca 2 goles Y el español ayer Pues más es lo mismo El español ayer Que tiene 3 tiros 4 tiros a puerta Creo que son las estadísticas del español Y te hace 2 goles Otra vez Otra vez tío Es que el Madrid es un coladero El Madrid es un coladero Y encima ayer Pues no se generan oportunidades Porque no se genera Porque el español Cuando no tenía el balón Todos replegados atrás Porque saben que Planteando en un partido así Al Real Madrid No tiene el Real Madrid Nada que hacer Y es lo que hay Y Vicente Moreno Entrenador del español Que ya le ha ganado en Madrid Con el Mallorca Hace 2 temporadas Le ha ganado La vez Con el español 2 victorias de Vicente Moreno No sé si 2 victorias en 3 partidos Contra el Madrid Duros datos Duros datos Teniendo en cuenta Que ha entrenado A Mallorca y a España No ha entrenado Al Barça y al Atlético Joder Duros datos En contra del Real Madrid Pero es lo que hay En Madrid Ante defensas replicadas Pues se queda sin ideas Se queda sin soluciones La solución ayer Ayer el planteamiento Es meter a Valverde A Camavinga de extremos Prácticamente No sé si decir de extremos Pero vamos Estaban jugando Estaban jugando en bandas Valverde a la derecha Camavinga a la izquierda Vinicius Se metía un poco por dentro Después se tiró un poco más a la banda Pero no sé No sé Kroos y Modric Completamente superados Incapaces de llegar Y de apoyar A los jugadores de ataque Alaba No entiendo el partido de Alaba Alaba estaba en la posición de Vinicius Alaba jugó ayer de extremo Alaba ayer jugó de extremo Y encima del primer gol Le gana en la espalda Madre mía Alaba no sé Alaba yo creo que debería volver a hacer toda la defensa Yo creo que tiene que volver ya Mundi Y que Alaba se quede en el centro de la defensa fijo Y Nacho por favor Nacho Y ya no Nacho Toda la defensa La defensa está más expuesta que con Zidane Es que con Zidane había un trabajo defensivo En Madrid no jugaba nada en ataque Con defensas replegadas Era incapaz De generar oportunidades claras de gol Pero A nivel defensivo El Madrid de Zidane Era un gran equipo Era un gran equipo el Madrid de Zidane a nivel defensivo Ya que no era capaz De encontrar soluciones a nivel ofensivo Pues al menos defensivamente se cubría ¿Qué pasa? Que este Madrid de Ancelotti Cuando hay espacios es muy bonito Cuando hay espacios es muy bonito Contra Alaves Contra Mallorca El Celta Pero cuando no hay espacios Cuando no hay espacios Es la misma mierda que el Madrid de Zidane Un equipo incapaz de encontrar soluciones Incapaz de generar ocasiones claras de gol ¿Pero qué pasa? Que además de ser De seguir siendo incapaz de generar ofensivamente Defensivamente es un desastre Porque el Madrid de Zidane Defensivamente era muy bueno Era un gran equipo Era uno de los mejores equipos ofensivos del mundo El Real Madrid de Zidane Estas dos últimas temporadas Claro Encuentras ahora que a Ancelotti A nivel ofensivo No ha sido capaz de encontrar ninguna solución Y a nivel defensivo Te deja estos problemas Y digo que no ha sido capaz Porque van ya cinco partidos No estamos hablando de que ayer pierde contra el Espanyol No Es que contra el Valencia No eres capaz de generar nada O prácticamente nada Contra el Inter no eres capaz de generar nada Contra Villarreal No eres capaz de generar nada Contra el Espanyol No eres capaz de generar nada Y contra el Serif Genera si no las metes Genera si no las metes En un tipo de partido Similar Es que no sé No sé qué deciros Sé que esto es el Madrid Y un día estás muy bien Otro día estás muy mal Pero a ver Lo que estoy diciendo no es ninguna mentira El Madrid ganó como ganó al Valencia y al Inter Y por eso se pasó por alto Porque ganó al Valencia y al Inter Si esos partidos No los salvas en los últimos cinco minutos Tenemos un problema Tenemos un problema Y el problema Ya habríamos tenido este problema antes Quiero decir No estaríamos hablando ahora de esta situación Y contra el Inter Y contra el Inter y el Valencia No llegas a ganar en esos últimos minutos Así de rebote Rebote los últimos cinco minutos Por fe Y por insistencia Más que por calidad Bueno, bueno Más que por calidad no Más que por Bueno, más que por calidad en el juego Eso sí No sé No parece que el Madrid vaya a ser competitivo Es que no sé qué deciros Es que no parece que el Madrid vaya a ser competitivo A este nivel defensivo Y no creo que No creo que Nacho, Militao, Álava, Lucas Sean tan malos Lucas hace un gran final de temporada El año pasado Nacho y Militao hace un gran final de temporada Álava Joder, Álava en el Valle Lo ha demostrado que es un gran defensor No creo que sea una cuestión de Más allá de que Nacho, por ejemplo No está en su mejor nivel Más allá de que Lucas Tampoco está en su mejor nivel Pero más allá de que De que estos jugadores A lo mejor no están en su mejor nivel Creo que es más Un problema defensivo A nivel de A nivel de equipo A nivel de equipo Todos los equipos te hacen gol Y así todos los equipos te hacen varios goles No creo que sea un problema De que Oye, que malo es Nacho Que malo es Lucas Que malo es Militao Que malo es Álava Puede que Puede que Nacho y Lucas Sobre todo Creo que no están a buen nivel Álava ayer Fue un desastre también Pero No creo que sea Problema de los jugadores en sí Sino problema de De la estructura defensiva del equipo El equipo no defiende bien El equipo no es un desastre Y no sé No sé que No sé que nos vamos a encontrar Ahora además viene un parón de selecciones Los parón de selecciones no son buenos Pero Esto Esto tiene que Tiene que cambiar ya ¿No? Recuerdo un tuit El 26 de mayo Yo pedí a Antonio Conte Para el Madrid Yo lo comenté Cuando vino Encelotti Podéis ver Podéis ver Los vídeos que hay en el canal De esas fechas Y No me gustaba mucho la opción de Encelotti Porque me parecía Volver a lo mismo que con Que con Zinedine Zidane Y no estaba volviendo a lo mismo Estamos yendo a algo peor Porque es muy bonito Marcarle 5 o 6 goles A algunos partidos Al Alavés Mallorca Celta Pero se trata De ser competitivos Durante 38 jornadas Y de poder ganar El campeonato de Liga Y para eso necesitas Una estructura defensiva Que el Real Madrid Tenía Y Ha dejado de tener Chicos Os hechongo las reacciones al partido Nos vemos Próximamente Tomás No Odio el gol Anda Pues nada La ley del ex Si yo tenía que marcar el español Tenía que ser No lo tengo más Ojo el centro va a llegar el militao Joder tío militao Que mala suerte Vaya remate Joder Adiós que viene la espiral Hostias Yo estoy flipando Adiós Nacho Que mala Selección Pues vale el español Góndale Vidal No descartaría Que el español Me interese el tercero Adiós Adiós Aquí viene Aquí viene Vaya fallo de Lucas Vaya fallo de Lucas Viene Garder Fuera Se libra el Madrid El tercero Madre de Dios Madre mía Lucas Que malo eh Espacios Espacios para el Madrid Espacios para el Madrid Pero que pasa aquí Benzema 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 que recorta Benzema Gol de Benzema Pero bueno tío Cuando hay espacios Es que cuando hay espacios Claro pasa lo que pasa Vaya golazo Pues el Madrid tiene calidad ¿Qué golaz tío? Y te puede hacer estas cosas Vaya gol que ha marcado Karim Benzema Jugada que inicia Rodrigo Con eso habló en largo La baja bien Jovic Buena acción de Jovic ¿Qué hace Lucas? Poniendo un córner Ojo segundo palo Efectivo Ojo Ojo Llega a marcar y me voy eh Jajajaja Está horrible eh Ojo Que malo Vamoooos Que golazo Fuera de juego Fuera de juego ¿En serio? No puede ser No puede ser Fuera de juego es azar O de Benzema Benzema parece No 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 Karim Esto es lo que hay ¿Qué diría Koeman? Esto es lo que hay ¿Qué diría Koeman? Bueno ¡Suscríbete al canal!